Con la metodología de crianza de sabiduría y conocimiento fue presentada el tema de investigación sobre aculturación del pueblo indígena Míscito de Karatá. Con este tema de investigación optaron al título de máster en Antropología. Licenciado Franklin Kutberg y la licenciada Violeta Irias, ambos originarios de Puerto Cabezas. El día de hoy estamos defendiendo nuestra tesis para optar al título de máster en Antropología Social de la Universidad Huracán, la tesis titulada Aculturación del Pueblo Indígena Míscito de la Comunidad de Karatá. Nuestra tesis la estamos defendiendo con la metodología del CRISAC, que consiste en una metodología muy particular que tiene la comunidad académica de Huracán en aras de poder hacer investigaciones acorde al contexto sociocultural de nuestra población. El día de hoy nos sentimos satisfechos porque acorde a esa metodología logramos nosotros tener el producto del día de hoy, logramos traer a los líderes comunitarios para que nos avalen la información que estamos teniendo el día de hoy. Para nosotros es un gozo y un placer acorde a esa metodología poder investigar nuestra tesis de investigación. Entregar esta tesis como resultado de la investigación, el resultado de la convivencia que tuvimos dentro de la comunidad indígena de Karatá, implementando la metodología del CRISAC. Y una vez más, con esta implementación de la metodología, estamos confirmando, reafirmando, la interculturalidad de nuestra alma mater, de nuestra investigación que hemos realizado durante este proceso. Los maestrantes defendieron su tesis en su lengua natal, en Miskito y en Curiol. La defensa fue en dos idiomas, tanto el inglés como el Miskito, y de eso se trata la interculturalidad de nuestra alma mater, la interculturalidad de esta casa superior. Lo que nos queda como profesionales de la región, como docente de esta universidad también, es seguir implementando, fortaleciendo y de esa manera elevar la calidad de educación que requiere nuestra región. Hay que sentirse orgulloso de tener una cultura a la que tienes ya seas Miskito, seas Mayanna, seas afrodescendiente, seas Rama, seas criollo. Tienes que sentirte orgulloso. ¿Por qué? Porque bajo esos elementos se te están investigando hoy en día. Hoy en día ya no hay pretexto en decir no quiero, no me gusta esa cultura. Ya vivimos en otros contextos evolutivos donde la cultura es el predominante con respecto a quién eres, quién serás y quién quieres ser en el futuro. En la actividad acompañaron los sabios y sabias de la comunidad indígena de Karatá que aportaron con su granito de arena en este tema de investigación. La maestra Violeta Irias agradeció a la Universidad Huracán por la oportunidad que le brindaron. Gracias a nuestra universidad, gracias a nuestra rectora magnífica de poder llevar todos estos procesos de formación tanto para los profesionales de la región pero también como docente de la universidad. Con esto también nuestras autoridades, la maestra, la doctora Alta, el maestro Enrique, el resto del consejo de universidad, esto nos permite a nosotros fortalecer y fortalecer la calidad educativa que se requiere nuestra región, nuestro municipio y nuestra sociedad en general. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.